¿Qué es el mercado de deuda local? Recordemos que es un tema muy importante para la provincia. Son casi 2.700 millones de dólares los que vencen este año entre intereses y principal. Y además le daría también un poquito de aire, un poco de coordinación para que Guzmán pueda renegociar la deuda del soberano. Chubut, una situación parecida a la provincia de Buenos Aires pero que no luce tan ajustada en el calendario de vencimientos. Por lo menos para este 2020, que sí empezaría a ser así a partir del 2021. Que es cuando empieza a amortizar en octubre del 2020 y así en adelante el bono Chubut 2026. Que es el bono que representa casi un 70% de todo lo que es la deuda de Chubut. Ahora bien, ¿qué pidió el ministro de finanzas? Todavía no mandó una solicitud formal pero sí dijo que buscará años de gracia, 4 años de gracia en pago de amortizaciones. Y una pequeña reducción en los cupones. Así como también buscará un ajuste fiscal y con esto irán a los bonistas para tratar de convencerlos. Difícil es que se pruebe por el lado de la provincia de Buenos Aires. Es difícil que coincidan el 75%. Por lo cual se abre acá un señor de interrogación. ¿Qué hará la provincia de Buenos Aires? ¿Pagará o no pagará? Que eso prácticamente es entrar en cesación de pagos o no entrar en cesación de pagos. Y en Chubut todavía estamos a la espera de una solicitud formal de qué va a ser con el Chubut 26. Por el lado de las colocaciones, una buena noticia para la ciudad de Buenos Aires. Quizás el mejor crédito hoy en día de la Argentina. Logró colocar unos 9.000 millones de pesos en una reapertura del Badler 22 que tiene en el BDC 22. Salió en un rendimiento de Badler más 825 puntos. Que no parece algo relativamente óptimo. Especialmente para este crédito. Y así la ciudad de Buenos Aires habría logrado cerrar por lo menos. O sea conseguir los recursos para cerrar lo que son las necesidades financieras en el 2020. ¡Gracias!